La Navidad y estoy pensando en buscarme a un típico y comprar regalos para mis amigos, mis amigas, pero mi amorita necesita luces, muchas luces y regalos, pero nadie, nadie me hace un favor de buscarme a un hijo. No tengo dinero para los regalos, no tengo amigos, no tengo niñas, no tengo nada, solo luces, muchas luces, más luces y más árboles, cinco árboles conseguir, pero no tengo dos de tu mente, así que los voy a regalar a mis amigos y también mis regalitos se los voy a dar a mis amigos. Bueno, hay las que por lo menos se mojeron un poquito. Algunos más pequeños no tienen, hay grupos de mamás muy dinámicas y hay otras que no tienen nada, ¿verdad?